...derechos por cada persona u organización social y política no es irrestricto. En la ley se establecen lógicas limitaciones que tienen que ver con los derechos de los otros y sobre todo de la sociedad, de la sociedad en su conjunto. No se puede aceptar que alguien en el ejercicio de un derecho agreda el derecho de los demás. Además, manifestar públicamente, por ejemplo, es un derecho consagrado en la Constitución y normado por leyes especiales, pero la Constitución establece el carácter pacífico de las manifestaciones públicas y, por consiguiente, no se puede salir a la calle a generar violencia, atentar contra la vida de los ciudadanos y los bienes públicos o privados. De ahí que lo importante es precisar la noción de orden público que tiene que ser democrática y no autoritaria, pero que en esencia garantiza la paz pública y el desenvolvimiento normal de la ciudadanía. Esto quedó demostrado en el emblemático episodio del pasado 5 de este mes, cuando la oposición ejerció pacíficamente su derecho a manifestar y la violencia fue derrotada. La derrotó la oposición que deslindó con los violentos y la derrotó la fuerza pública que resguardó el evento y no se dejó provocar. Con ese comportamiento ganamos todos, gobierno y oposición, chavistas y antichavistas. En síntesis, ganó el país. Ahora, otro comentario, que tiene que ver con la decisión del gobierno de Brasil de adquirir equipos militares de fabricación francesa por un valor de más de 12 mil millones de dólares. Me interesa el hecho porque cada vez que el gobierno venezolano adquiere equipos para sustituir armamento obsoleto y actualizar su arsenal, se desatan críticas feroces. Los colombianos, por ejemplo, hablan de la compra de equipos militares por parte de Venezuela, pero silencian hipócritamente la compra que acaba de ser Brasil, que se estuplica la compra venezolana. Con motivo de la operación Francia-Brasil, importa precisar lo que sucede con los presidentes Lula y Chávez. Para intrigar o para descalificar al mandatario venezolano, se suele decir, los críticos de la oposición, que Lula es un socialista bueno, mientras que Chávez es un socialista malo. Que uno es prudente y el otro imprudente. ¿Qué opinan ahora los que critican a Chávez, que compra equipos militares, cuando Lula hace otro tanto con una inversión muy superior? Seguramente callarán. Como callarán también sobre la explicación que da Brasil de que su rearme tiene como finalidad resguardar la gran riqueza petrolera hallada en su litoral. En el fondo es la misma razón que invoca Chávez, para mejorar la seguridad y defensa de Venezuela. Donde, por cierto, está la primera reserva petrolera del mundo. Y algo más. Resulta que Lula, que tanto le agrada a la oposición venezolana, por su ponderación, le acaba de exigir a Colombia una garantía escrita de que las bases militares norteamericanas instaladas en su territorio no serán utilizadas contra naciones de la región. A lo cual el gobierno colombiano se acaba de negar en la reunión de UNASUR en Quito. Actitud con la cual desafía la posición de 11 naciones integradas del organismo regional. Quizás si Chávez hubiera planteado lo mismo, sus adversarios lo estarían tildando de loco y de provocador. Una pausa y al regresar converso con el canciller Nicolás Maduro. Gracias.